...para la legislatura a la corporación, da caminar a la buena persona de vocales de los distintos partidos políticos, Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Popular, a los que ya llevan años trabajando con la prioridad, bienvenidos todos. El Partido Popular va a cumplir el programa electoral que eligieron una gran mayoría de los ciudadanos en la ciudad de Madrid, en las anteriores elecciones municipales y económicas. Recordarles que el Partido Socialista ha perdido 10.000 votos en las anteriores elecciones y ganamos en dos distritos, en dos barrios de este distrito también. Este es un momento político difícil, es obvio. Estamos atravesando una profunda crisis económica que es ajena al Partido Popular y desde la que estamos convencidos que salvemos a la vida. Ante esta situación estamos convencidos de que no hay las dificultades que tenemos que atravesar a lo largo de estos próximos años sería un error, pero igualmente estamos convencidos de que sería un error el enviarlas. No obstante, estamos convencidos también de que con la gran ayuda del esfuerzo conjunto de todos y cada uno de nosotros podremos avanzar por la línea adecuada, que es en definitiva mejora la calidad de vida de todos los americanos y de todas las americanas. Y ya para concluir, destacar que el Partido Popular sí que va a optar por, perdón, bueno, queremos que se desarrolle el trabajo que realicemos en esta legislatura dentro de un ritmo y respecto y desde el evasionario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aña Luria.